La partida acaba de empezar Llegaste tarde, como si fuera normal Perdona si molesto, solo ocupaba mi puesto en el borde del sofá Miénteme, como si fuera normal Te agarras a la puerta y disimulas que estás bien No intentes ocultar lo que es mentira Hoy viaja a un nuevo mundo en el que sé que no estás tú De allí se termina tu partida Como si fuera normal soporté Que cada frase tenía un porqué Y su mirada humilde